En la pista, lote número 56, son 7 machos de Levante El peso total es de 1.760 kilos El peso promedio para cada uno de ellos es de 251 kilos Procedentes de Puerto Boyacá Hace para ellos es de 8.300 pesos por kilo Pero empezamos a las 12.20 de la tarde Lote número 56